Hola amantes de los chamano y bienvenidos un domingo más a canal artesano para los que todavía no me conozcáis soy Alberto y en esta ocasión vamos a hacer un colgante en arcilla polimérica que a mi personalmente me gusta mucho y además es muy sencillo de hacer te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho además si te gusta el vídeo por favor déjame tu super pulgar arriba que me ayudará muchísimo a continuar con este proyecto y por supuesto como siempre estaré encantado de recibir todos vuestros comentarios ¡Vamos allá! vamos a empezar utilizando un trozo de arcilla polimérica blanca que previamente hemos pasado por la laminadora o si no también podemos utilizar un rodillo ahora con las planchas estas que son como de metal hay de muchos colores, yo he escogido una de color cobre la tenéis en oro, en plata, en multicolor y otros y bueno simplemente lo voy a poner por encima procurando que se quede pues toda la superficie bien cubierta como siempre os recuerdo que en la descripción del vídeo os dejaré enlaces para que podáis comprar materiales y herramientas para trabajar en este caso con arcilla polimérica bueno lo cubrimos bien y ahora que está bien cubierto lo que voy a hacer es craquelarlo para ello lo voy a enrollar como tiene la capa de metal, de hoja de metal va a ser más difícil que se quede pegado así que bueno, lo podemos hacer así lo enrollo y simplemente lo que voy a hacer es darle unas vueltas también lo podríamos meter por la laminadora en un grosor más fino que el actual pero bueno, así es suficiente y ahora pues simplemente lo voy a desenrollar y ya tendría el patrón que quiero ahora voy a cortar dos círculos uno más pequeño que el otro y utilizando estos cortadores en forma de gota o bueno, si no tenemos esto podemos utilizar cualquier superficie que nos permita para dejarlo un poquito curvo voy a colocarlo para posteriormente pasar a hornearlo y que se quede con esta forma y cuando lo tengamos colocado vamos a prehornear en este caso a 150 grados durante 3 minutos pero dependerá de vuestra marca bueno, con lo que me ha sobrado voy a hacer dos bolitas una más pequeña que la otra y así lo voy a meter dentro de las piezas que he hecho es una forma también de aprovechar el sobrante ahora voy a utilizar para la base un color dorado queda muy bonito y además se hace juego con el efecto metálico que le hemos dado a la arcilla blanca y nada, utilizando el rodillo lo voy a dejar plano para poder luego utilizarlo como base ahora voy a utilizar una plantilla en este caso esta de motivos chinos pero si tenéis cualquier otra pues podéis utilizar cualquier otra bien, pues una vez lo he hecho simplemente voy a recortar la parte que quiero que sea mi colgante ayudándome con un poquito de arcilla polimérica líquida voy a pegar las bolas a la parte que ya tenía prehorneada y del mismo modo voy a utilizar también un poquito de arcilla polimérica líquida para pegar lo que son estas piezas a la base del colgante como veía que me sobraba he cortado otro cachito que ahora voy a utilizar para poner los laterales y sin más colocamos las piezas en este caso he creído que utilizando un contrapeado de las dos piezas se le da un aspecto así como más étnico y que a mí me gustaba más así que bueno, lo he hecho así si lo queréis hacer así genial y si no, pues de cualquier otra forma y ahora como he dicho antes voy a ayudarme del cachito de cortado para poner unos laterales que van a quedar muy bonitos y muy decorativos no hace falta que sean totalmente simétricos porque en este colgante precisamente lo que he querido es que sea un poquito asimétrico todo colgante más creativo por así decirlo bueno, pongo el otro cachito y ahora lo que voy a hacer ayudándome de este buril maravilloso es fusionar lo que son las piezas entre sí y rodear un poquito las puntas o redondear mejor dicho para que quede más bonito y ahora sí voy a hornear a 150 grados durante 10 minutos que es lo que me indica el fabricante y utilizando la dremel pues le voy a hacer el agujero para poder luego colgar el hilo, la arandela o lo que quiera y este sería nuestro colgante como veis es muy sencillo y a mí personalmente me gusta mucho si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte darle a me gusta dejarme tus comentarios y compartirlo para llegar a más gente nos vemos la semana que viene un saludo y y y y y y y y Gracias.